así es amigos continuamos la transmisión mi buen tony pérez de kim phantom está en la casa y vamos a darle paso mi buen tony a este combate prácticamente guadalajara en contra de ciudad de méxico o como ellos hacen llamar los chilangos gracias amigos y seguidores de se le conoce por continuar en la transmisión y el mágica haciendo presencia esta noche para hacer frente a esta tercia y lo va a secundar otro gladiador también de aquí de guadalajara nada más y nada menos que el rubro extremo así es como está arribando aquí la arena guadalajara el más rubro extremo luchador alba troy junior que hemos visto que la semana pasada dio una lucha extrema junto al mismo dragon kit que parece que el público sería muy contento después de que le encajaba los palillos no en la cabeza no en otro lado sino en la espalda querido josué y creo que se le encajaron directamente en la espalda y fuimos testigos cómo se encajaron los palillos en la espalda ahora sí que alba troy junior se caracteriza por ese estilo rudo ya lo hemos visto aquí la arena gdl ya lo hemos visto en la arena roberto paz después es un joven que va en ascenso como la misma espuma mi buen tony sin embargo no viene solo esta noche gracias le que es correcto se viene la perla de occidente nada más y nada menos que el número uno en todos nuestros corazones el mismísimo paimon haciendo presentación esta noche para coronar esta tercia que va a representar dignamente a guadalajara josé si no podía faltar el mismo paimon el hombre que lo vimos allá en la arena san juan panitlan hemos visto como paimon pues hemos tenido grandes pláticas con este luchador que ha tratado de crecer ha tratado de salir pues de un lugar muy estable y hoy en día es independiente ahora sí que mi buen josé como estoy escuchando al buen tony ahora sí que no sabemos si es batman o es paimon pero sin embargo ya están los zapatillos presentes en el ring sin embargo viene el reto interesante esta noche mi buen tony como se desean en la cartelera como lo está diciendo el buen tony junior pues ahora sí que el micrófono es todo tuyo gracias así es para hacerle frente esta noche haciéndose presente miembro de los reyes del palenque de la nueva generación de los reyes del palenque el giro haciéndose presente hijos exigimos de explicaciones hoy aquí está llegando pues el nuevo giro antes conocido como estruendo este luchador se merece lo que se ha ganado pero así es como está arribando en la noche tan importante el campeón de tríos de aquí de la era guajara todos y caballeros el giro está llegando y no comprendo la situación esta lucha va a ser 4 contra 4 o 3 contra 3 querido josué parece que vamos a ver inmediatamente al siguiente rival pues ahora sé que mi buen jos mi buen tony pues ahora sé que de quien faltó sorprende una vez más estamos viendo como el mismo giro quien yo pensaba o definiría como tal que iba a defender la casa mi buen tony estar del lado tapatío sin embargo al parecer pues esta noche está volteando bandera quien de quien faltó apoyando a los mismos chilangos a ver a ver qué está pasando este mismo gladiador haciéndose presente de antemano sea decir que muy buena sorpresa por parte de the king phantom compañeros no sé si estemos de acuerdo vamos a ver cómo se acomodan las cosas porque no me está quedando muy claro compañero si está llegando a rey azteca juniors este luchador que ha sido parte de allá de la arena san juan patitlán y que más vamos a escuchar hauser está llegando hauser que ha hecho el gran momentos con su mes black así es mi buen jos ahora sí que del 47 cruz mi buen tony va llegando un integrante como es el mismo hauser quien ya lo hemos visto trabajar ayer la arena san juan claro que sí una cara estandarte simplemente de quien faltó así es y llega a cáncer haciéndose presente para coronar esta noche la tercia de los visitantes vamos a escuchar la presentación oficial la tercera lucha en esta ocasión en la esquina de representantes de la guerra que dice México y el primero la magia de los cualitados que maten a todo mi compañero de la Lauramann hasta aquí el campeón deソ como es que no se ¡Gracias! 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 Así es, Lick, estos dos gladiadores que son unos todoterreno y ya estamos viendo por aquí como Paimon está sacando los trucos a los que ya nos tiene acostumbrado por ahí, meneándolo con todo y Hauser parece que no se quiere enganchar, pero Paimon es un maestro de este tipo de situaciones, compañero. Sí, creo que sí, el castigo en el brazo derecho, mientras tanto el cuello, parece que Paimon tiene gran habilidad y agilidad, que está tratando de hacer presión en el brazo izquierdo del mismo Hauser, lo está tratando de llevar un poquito de cruce, mientras tanto el mismo Paimon presiona duramente en el brazo izquierdo del mismo Hauser y Hauser busca la salida de los movimientos que está fulminando el mismo Paimon, mientras tanto vemos cómo hace a ese estilo de pistola, querido amigo Josué. Vemos cómo está tratando de agarrar la pierna y parece que aquí viene lo complicado para el mismo Hauser. Así es, mi buen Hauser, sin embargo, que derribe por parte del mismo Paimon, quien ya va a la toma hacia el cuello, ahora sí que empiezan a hacer el llaveo contra llaveo, mi buen Tony. Ahora sí que aquí se va a ver cuál es cuál es la mejor, si la chilanga o la tapatía. Ahora sí que con el ring mojado se deslizan como mantequilla, mi buen Tony. Ahora sí que los de la primera fila trae de regalito un lance por parte de su luchador favorito. Gracias, es correcto Leak. Y la verdad hasta el momento Batman dando una cátedra de lo que es la lucha al ras de lona por ahí sometiendo en una y en otra ocasión a este Hauser. Por ahí vemos cómo lo está proyectando y lo hace por ahí que haga un tocamiento incorrecto, inmoral. El árabe por ahí al pendiente le brinca nuevamente y Hauser está bastante disgustado. Espero que no tenga que llevarse esa mano a la nariz pronto, Jos. No, 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 pero vemos, oye los besos, el de lengüita, oye, oye, la presión entre las piernas, oye, este quiere pasar chicle, pero no, parece que el Paimon, no sé, lo siento que el Paimon es como de esos perritos que como de una semana que no dan croquetas y andan buscando pues acá, ¿no? Ah, caray, mi buen Hoss, ¿qué estás diciendo? Sin embargo, esa llave por parte de, ahora sí que Hauser, como yo mencionaba, ahora sí que mi buen Hoss, recuérdame, es 47 crew o 49 crew. Ahora sí que por ahí debe estar la duda, si saben los comentarios que nos los dejen, mi buen Tony. Sin embargo, estamos viendo una gran escuela de llave contra llave, a pesar que las condiciones del ring, pues por el sudor, por los equipos, por la lluvia, por la brisa, pues no se presta para mucho, sin embargo, están siendo profesionales y están sacando el evento, avante. Es correcto, Lick, recalcar esa parte que a pesar de las condiciones climáticas están haciendo lo necesario y vemos como Paimon ya se estaba dando grasa literalmente y Hauser lo impide y ya lo está por ahí amarrando, lo está llevando por ahí en contra esa palanca lagunera de Hauser para Paimon. Paimon por ahí resistiendo, absorbiendo a Albatros, queriendo intervenir y Árabe indicando que no se rinde el toque de espaldas, el conteo solamente de dos. Oye, oye, presiona el antebrazo con esa palanca que está presionando, el mismo Paimon busca ahora sí tratar de enrollarlo. Mientras tanto, oye, se subió a la banana, el mismo Paimon, ¿o cómo dice? A la motomami. A la motomami se acaba de subir el mismo Paimon, a la banana, ahora sí se le subió, arre, 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 caballito. Así es, mi buen Hoss, ¿qué más puede pasar en esta noche tan fría? Pues ahora sí que tienen que entrar en calor, tienen que entrar en combate, en acción, porque si no, van a quedar pasmados, todos parados, y eso, eso no queremos. Correcto, compañero, vemos como al momento Paimon y Houser regalándonos muy buena contienda, ya Paimon va y pasa la estafeta a este King Magic en contra de uno de los consentidos de aquí de la GDL, el mismo Giro haciéndose frente a esta noche, este integrante de los Reyes del Palenque, demostrando la escuela que tiene de parte de nuestro gallo. Oye, y recordarse, abrigarse muy bien en estas épocas de Navidad, Navidad, de lluvia, ¿qué más? Porque ahora sí abrigarse muy bien al estilo de pingüino, acá con orejitas de oso, lo que sea, abrigarse muy bien, pero mientras tanto vamos a ver cómo el nuevo King Magic y el nuevo Giro están tratando de cubrir, mientras tanto lo acaba de botar, vemos la desesperación por parte de ambos, búscale enganche. Mientras tanto, no hay facilidad por parte de ambos con ese enganche, vemos ahora sí cómo ambas patadas se conocen a la perfección, vemos cómo el nuevo Giro se pone por allá y sonó una música media rara. Ahora sí que los espíritus se hacen presentes, mi buen Joss, como se están haciendo presentes, ahora sí que los Chilangos en este combate, bueno, más bien el Chilango y compañía, diría yo, mi buen Tony, en contra de Paimon, Albatros Jr. y King Magic, quienes son de la casa GDL. Como bien lo comentas compañero, los Chilaquiles y compañía, esta noche haciendo frente a esta tercia, bien representada por parte de Paimon y compañía, y ya lo están llevando y está por ahí castigándole el Culiacán a todo lo que da, Paimon, no parece muy disgustado que digamos. Oye, 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 ¿qué está pasando por allá? Otra vez esa música, por un momento creí que iba a entrar Rayman, pero vamos a ver, o macabre, es macabre la canción, ¿no? Pero vamos a ver qué va a pasar, Rey Azteca Jr. está invitando a que King Magic regrese al Coelate, ¿no? Y parece que el cielo se va a caer, parece que está nublado, y es una canción esa, ¿no? Ay, me estoy mojando mi buen Hoss, ahora sí que nos estamos mojando, bueno, nosotros no, nosotros estamos en buena zona, pero ahora sí que esos fanáticos, mi buen Tony, que pagaron un boleto, pues se están refrescando en esta noche aquí en Tierras Tapatías, ahora sí que esta noche Guadalajara sí huele a tierra mojada. Completamente de acuerdo, Lick, y ya vemos cómo están pegándole la raquetiza de subida a este King, cuando vemos cómo ya le imparten tremendas patadas en cascada, lo incorporan, codazo, y viene Giro por ahí, castigándolo, lo arrastra literalmente, y allá va Giro a las alturas, desde la segunda, la plancha, el conteo de uno, el conteo de dos, tres, 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 por parte de este Giro. Rimpiendo a este King, mi buen Hoss. Muy bien, mientras tanto, vamos a ver cómo lo trata de llevar hacia la lona, el impacto recientemente en Mock Houser, lo está tratando de amarrar, abre el compás, pobrecito de patada de Filomena de Rey Azteca Jr., hacia el niño de Álvaro Jr., y parece que, pues estos luchadores están dominando, uno, dos, y solamente son tres segundos, llega Paimon a la salvación, Paimon ahora sí se está metiendo en la cuna de lobos, pobrecito, pobrecito, que alguien le diga algo a Paimon, porque ahora sí, pues está muy complicado, Pues ahora sí que mi buen Hoss, el número uno del ring y de tu corazón, pues está sufriendo las condiciones, aunque te duela, ahora sí que mi buen Donnie, pues prácticamente está lastimando al buen Paimon, quien se está rindiendo en estos momentos, y ahora sí, los que se están llevando esta contienda, son los chilangos. Castigo de rendición, y me descalifican a Paimon, tipo nada, y ya vemos cómo están retando al mismo giro, o no se están poniendo de acuerdo, ya no salieron de acuerdo, ya se problemaron, como señoras en Tandajos. Oye, oye, parece que ha terminado esta caída, así es como lo señala el nuevo Turi, pues en este evento de King Phantom, la arena Guajara presente en este gran viernes de lucha libre, recordarles que la arena Guajara tenemos eventos cada semana, todos los sábados de lucha libre, y parece que hay palabras agregadas, pues en esta noche de la arena Guajara, mientras tanto, vemos ahora sí, como, pues van a regresar, abajo del coelátero, a bola de requetazos. Pues así es mi buen Joss, arrancamos con esta segunda caída, y las acciones ya empiezan a llevarse a cabo en toda la arena GDL, ahora sí que el camarógrafo nos debe de estar regalando unas excelentes tomas, y pues qué te puedo decir, vemos cómo con ese tackle derriban al mismo Paimon, y cómo allá entre las sillas, pues ahora sí que están castigando al mismo Albatros Juno, Junior, por parte de Houser, ahora sí que Houser, y compañía, quieren sacar la casta, mi buen Tony, y pues se está yendo por ahora sí que por el más grande, el más fuerte, y pues el que trae mejor porra, que es Albatros Juno, con toda la albatriz, se presenta esta noche en la arena GDL. Así es, ya retumbando el grito de los gladiadores en la GDL, y ya vemos debajo del cuadrilátero, cómo Giro ya está por ahí saliendo mal, no lo puede creer, hasta el palco de CL11, Conce, vienen las acciones entre el mismo Houser y Albatros, Houser ya me está bajando Albatros, y lo lleva en contra del entablado, impactándolo con Toño, Pepita y Flor, dejándoles malas condiciones, Pero la arrastrada sigue, parece Albatros, que raramente lo vemos en estas condiciones, compañeros, vemos también cómo del otro lado viene el Giro, en la corretiza, mientras que está por ahí castigando a Magic, que es impactado, en contra del esquinero, bastante desgastados, los gladiadores, El Giro siendo profesional, a pesar de que no está saliendo de acuerdo, Lick, así es mi buen Tony, ahora sí que las acciones se están llevando en el centro del ring, bueno, más bien alrededor del ring, sin embargo, ya se ven las diferencias entre parte del Giro y el mismo Houser, mi buen Houser, Ahora sí que ese luchador sorpresa, pues está traicionando a quien lo invitó esta noche a ser parte, y ya empieza el intercambio de raquetazos. Y mientras tanto, vemos cómo se están dando los raquetazos, aquí entre el nuevo Albatros y el nuevo Houser, parece que está complicando, oye, es un despapaya debajo del cuadrilátero, vemos cómo Payman lo está dando con todo, el mismo Houser, lo orilla por allá, lo estrella en el esquinero, duramente lo acaba de estrellar, no alcanzo a ver un poquito, pero parece que hasta nalgada le tocó. Así es, ahora sí que por niño maleducado, mi buen Tony, lo están corrigiendo en este momento. Ahora sí que Houser ya en la primera fila, a manos de Payman, y por el otro lado vemos cómo Giro, pues sigue molesto, sigue intercambiando palabras, y pues Albatros Jr. haciendo lo suyo, mi buen Tony, recibiendo a los invasores como lo hace el mismo Rayman en algunas ocasiones. Estamos viendo las leyendas del futuro de aquí de la GDL, compañeros, cuando vemos cómo Albatros lleva con tremendo suplex a esta azteca, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 Albatros por ahí, llevándose a este contendiente, cuando vemos cómo ya Payman está castigando también ahí a Houser, castigo de rendición, dice que no se rinde, Albatros le echa la mano, dice que no, dice que no, bastantes espectadores, se va, se va, se fue Houser. Y se le fue, se le fue, parece que ahora sí, vamos a ver cómo le levanta la mano, para allá vemos, ahora sí, pues el conflicto de los aficionados, Payman, a otro Jr. y un amigo King Magic, se lleva de lucha, pues de esta misma noche, esperemos el momento para, para comenzar con la tercera caída. Así es, mi buen Hous, mi buen Tony, ahora sí que las acciones emparejan, una caída para cada bando, sin embargo, vemos cómo hay molestia por parte de Giro, al parecer, mi buen Tony, yo pudiera deducir que él no quería pertenecer a ese, ese grupo esta noche, para hacerle frente a sus compañeros en ocasiones anteriores, y quizás eso es lo que esté pasando en estos momentos, precisamente. Probablemente, Lick, lo más seguro, es que quién sabe, pero cuando toca, toca, dijo la loca, y ahora le está tocando a este Giro, pertenecer a esa tercia, quien pese a sus convicciones, tiene que hacerle frente, como profesional, cuando vemos cómo ya King Magic está retando a este Azteca, incorporándose al cuadratero, y se va a dar un mano a mano que luce bastante interesante, Lick. Así es, mi buen Tony, ahora sí que estamos prácticamente viendo quién va a ingresar, se están poniendo de acuerdo en la esquina de los técnicos, o en la esquina de los tapatíos, sin embargo, pues ahora sí que gente se hace presente en esta transmisión, mi buen Tony, apoyando a Azteca, y abajo del ring, mi buen Hous, vemos cómo Houser, ay, ay, hasta el gallito se me fue mi buen Hous, el mismo Houser, está amenazando al mismo Giro. Y mientras tanto, vemos la pata del nuevo Paimon, hacia arriba el Rey Azteca Jr., le está abriendo el compás, pobrecito, pobrecito, la corretiza por allá, los raquetazos de King Magic para el nuevo Houser, por allá también vemos cómo el nuevo Albatro Jr., en el mismo Giro, mientras tanto, seguramente el raquetazo de Albatro Jr., que le acaba de impactar. Vemos ahora sí cómo la cámara sigue persiguiendo al mismo Giro, al nuevo Houser, y vemos cómo el nuevo King Magic le va a sonar ese raquetazo por allá, al mismo Houser, cabezazo que le acaba de dar, lo orilla ahí directamente, en el mismo esquinero, pero parece que Houser no se estrelló, y Houser regresa al raquetazo. Así es, mi buen Hous, ahora sí que intercambio de raquetazos entre Houser y King Magic, ahora sí que mi buen Tony, ese intercambio de raquetazos está presente aquí en la Arena GDL, el igual que Albatro Jr., castigando al mismo Giro y en el centro del ring, Paimon en contra de Azteca. Así es, la verdad no alcanzo a ver muy bien, porque un gordito amigajonadito está por ahí, obstruyéndome un poco la visión, compañeros, pero lo que sí estoy seguro es cómo retumban los raquetazos en toda la GDL, cuando vemos cómo ya Giro está intercambiando raquetazos con Albatros, quien sin duda está secando la mejor parte, pero un giro muy bueno para estar absorbiendo castigo, Houser y King también haciendo lo propio, se están dando con Toño, Pepita y Flor, compañero. Oye, 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 por acá, ayúdame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por acá? ¡Ay, caray, ay, caray! ¿Qué está sucediendo, mi buen Hous, mi buen Tony? Esto ya se armó un completo zafarranchos, mi buen Tony. Vemos cómo King Magic le pega con esa silla en la boca del estómago, al igual que la espalda, y prácticamente tiene a su merced al mismo Houser. Por ahí están dominando las acciones, la tercia de Guadalajara, cuando vemos cómo al momento están por ahí queriendo motonear a este Azteca, tremendo bofetadón me le acaba de parar, me lo dejó viendo estrellitas, diciendo, mami, no quiero ir a la escuela. Sí, como tú lo comentas, pero vamos a ver inmediatamente qué va a pasar, lo está tratando de sacar el mismo Rey Azteca Junior, pues en esta lucha vamos a ver ahora sí cómo se van a cabo los castigos que hemos visto, que se han dado con todo, los raquetazos que me dejaron con boca abierta. Vemos el mismo Rey Azteca Junior que va a enfrentar a Imo Paimon, y parece que Paimon está recalentando, está recalentando, ahora sí, pero dice que quiere a Álbatros Junior. Pues ahora sí que el Azteca está pidiendo a Álbatros Junior, mi buen Tony, ese muchacho no sabe lo que está pidiendo, porque de tierras zapatillas se va a ir con un recuerdito en su pechito. Lélele su pechito, mi buen Tony, haz lo tuyo. Es lo más seguro que se vaya con un recuerdito de aquí de la GDL, y cuando vemos cómo ya Azteca se está acercando a comprobar las acusaciones del público, está dando fe y legalidad de las acusaciones, de los señalamientos sobre Álbatros, y Álbatros dice, ok, ok, ahora va la mía, cuando vemos cómo ya lo está llevando, el perfecto salto del tigre, Álbatros lo está enganchando, lo lleva tremendo lazo al cuello, desquitándose, allá va nuevamente Ángel Azteca equivocándose, y Álbatros pegándole tremendo patadón, dejándolo semi-inconsciente. Oye, 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 el mío Álbatros Junior, toda la ventaja, patadas en cascada que le acaba de fulminar el mío Álbatros Junior, al mío Rey Azteca Junior, mientras tanto vamos a ver cómo amenaza con el rechazo, amenaza con ese rechazo, no lo consigue, por ahí con ese doble lazo que le acaba de dar. Bueno, así que mi buen Joss, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, hasta la voz se te fue. Ahora sí que qué gran lazo nos está regalando el mismo Álbatros Junior, mi buen Tony, y pues yo te lo dije, Azteca no sabía que se iba a meter a la pata de los caballos, que se encontró con Álbatros Junior. Y vemos esta contienda que no, Paimon se resiste a enfrentar en contra del Giro, y está por ahí tratando de disuadir al Giro, de que esté en esa esquina, pero Giro se está volviendo profesional, lo reconoce como tapatíos, y allá van a darse las acciones, simplemente el Giro ganando experiencia día a día. Oye, lo trata de base a Elona, lo trata de levantar una vez más, el mismo Paimon parece que va a buscar el enganche, el mismo Giro hacia el mismo Paimon, mientras tanto vuelve a llevarlo y cubrir con espalios planos, parece que lo acaba de botar, el mismo Giro recibe unas patadas en cascada, el mismo Paimon, y el hombre está listo para impresionar al Chilango, que está llevándose pues en esta lucha, y parece que Hauser y King Mayer, ya vimos que pues en esta noche se ha llevado King Mayer, y hemos Hauser, pues algo muy personal, muy personal querido Josué. Pues ahora sí que mi buen Tony, este muchacho grita pues el nombre de su ciudad, sin embargo vemos como cada vez el ring está más resbaloso, y con ese enganche perfecto por parte de King Mayer, mi buen Tony, pues está prácticamente tomando impulso sobre la tercera para salir y caer de manera perfecta al mismo Hauser, me parece mi buen Tony. Impactando a Hauser en la humanidad, me lo está bajando, cuando vemos como ya Giro está por ahí y acomodando a su contrincante, y al Baton le cae con todo, cuando vemos como ya Paimon recibe tremendas estacas sobre la espalda, lo está llevando esta Azteca, ya va a las alturas desde la tercera, por ahí bastante atento, y el giro está interviniendo, lo trompica, Paimon está aprovechando, y le pide al referee que cuente el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 el conteo de tres, mi buen Jos. Yo creo que sí, parece que se ha acabado esta lucha, se lleva la victoria, el nuevo Paimon, Albatro Jr. y King Maggi, después de que el nuevo giro, pues esta noche le costaba la victoria, pues ahí vemos como Giro, se relaciona una vez más, con los mismos de Guadalajara, los zapatillos, sabíamos que esto no iba a pasar, y parece que Hauser, con una cara de pocos amigos, mientras tanto, querido Tony, pues unos momentos más, vamos a ver que va a pasar. Vamos a estar al pendiente de las entrevistas, compañero, y de la siguiente lucha, se nos viene tremendo, mano a mano, y la lucha Super Estelar, otro mano a mano, compañero. Luchar en estas condiciones, es muy peligroso. Hace para acá, Giro, hace para aquí. Que les quede bien claro, a ustedes dos chilenos, para empezar, tú ni venías, cabrón, tú sí, tus parejas se cubriaron, cabrón. Entre ustedes, se dan la espalda, pero ¿sabes qué tiene Guadalajara, güey? Un tapatillo, nunca deja suelo un tapatillo, carnal. Por esa razón, aquí está el Giro, aquí está Magic, aquí está los ratos, aquí soy yo. Estos estudios tienen una rivalidad, hoy les dejaron del agua, para poderse enfrentar. lo único que me doy cuenta que tiene Guadalajara, son los putes. así como estos padres pendejos tienen una rivalidad, y la hicieron a un lado, para romper a la mano, porque esta cota no pudo hacer lo mismo, güey. Si les enseñaron a ser profesionales, lo tienen que hacer. ¡Aproto, Paimón! Tu y yo un pinche mano a mano, y vamos a dejarnos de mamaros ya. ¡Órale, va! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Evera dicho con el respeto a todos los que estamos haciendo! ¡Chica de derecho! ¡Chica de su madre! Así las veces se las tengo, tú y tú, chica de su madre las dos. ¡Chica! 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 ¡Queremos un mano a mano! Sin tu cabellera y tu muestra, contra su cabellera y mi muestra. Y esto, y esto que no se queden palabras, los promotores nos están escuchando, que no se queden palabras. Si realmente son de verdad, adiós de los promotores. ¡Aquí! 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 ¡Aqu Gracias por ver el video Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí, elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal Para que usted le conté ¡Majic! ¡Albatros! Esta noche se lleva la victoria Pero la Ciudad de México está en contra de la parla tapatilla ¿Qué dicen después de esto? Para mí no hay imposibles Así sean de Ciudad de México, Monterrey Aquí están en Guadalajara Vienen a pelarse la verga La neta Yo tengo rivalidad con Albatros Pero por estos tipos de compromisos Los hacemos a un lado Para demostrarles Quienes son los chingones Y quienes son los número uno Fíjate Algo muy cierto Que dejamos la rivalidad Para enfrentarnos a chilangos Que quieren venir a lucirse Pero nunca van a poder ¿Por qué? Porque están en Guadalajara Y se la van a pelar Y para aclarar otra cosa Mucho aficionado Pendejo Dijo que no es lucha Súbanse a luchar Hijos de su puta madre En un ritmo jado Gracias Amigos, les hablo Alenco Tiburón Mastapateo Tiburón GDL Nomás para invitarles Que vengan y prueben Esta rica hamburguesa Pídenla como Tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra Al costado de la arena GDL Vengan y pruébenla Voy a hacer Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Los saludos Los amigos Estruendo Le hago este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del asadero ¿Qué más? Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso ¿Qué más? No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Hey, ¿qué tal esa banda? Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo El hipócrita ¿Y qué más? Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDL Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El hot dog De la hipócrita Doble salchicha Ah, no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no soy así Mira, ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo El hipócrita Es lo mejor del mundo mundial Y ¿saben qué? Se acabó Amigos Se le consta esta noche Me encuentro con Palmon Palmon Muy molesto Después de esta contienda Se llevó la victoria Pero Houser Te pide Un mano a mano ¿Qué dices después de esta contienda? Mira, bro Lamentablemente Esta lucha No se pudo hacer Como se debía La lluvia no ayudó en nada El ring no está en condiciones Puede ser muy peligroso Para cualquier luchador Pero mira Nos subimos Demostramos que somos Profesionales Nos subimos a cumplir Lamentablemente Este ¿Qué hizo? Houser Houser ¿Qué opinas? Al respeto Pues mira Que se forme Que se forme Ahí está el Macuaro Ahí está Bugambilia Ahí están Tantos luchadores Que quieren Mi cabellera Que se formen Que se forme Ahí se dio muchas palabras Ya está Amigos Se le conste Ya lo dijo Palmon Para las cabras De Se le conste De Se le conste Hola ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Se le conste Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Se le conste Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte De Teleconte esta noche Desde la arena GDL Me encuentro con Rey Azteca Directamente a la ciudad de México Llegando a la Perla Tapatía No te pudiste llevar la victoria Por una traición Exactamente con tu compañero Giro Que es de la Perla Tapatía ¿Qué dices después de esto? Bueno para empezar No puedes llamarle a mi compañero Porque en ningún momento De la lucha Estuvo con nosotros Palmon se pone a decir Que yo vine Solo Que porque yo no estaba programado Tiene razón Pero entiendan esto The King Phantom Hace la sorpresa señores Yo acabo de mandar un reto Y espero que no se quede En solo palabras Giro dice que este es su gallinero Bueno No ofendo a la afición Porque la afición no me hizo nada Pero dice que es su gallinero Entonces sal Y aviéntate conmigo Si no quieres Un dos contra dos Estoy a tu disposición Para un mano a mano Y no solo con The King Phantom Eres campeón De la arena GDL Me di cuenta Habla con tu promotor Y yo cordialmente vengo A quitarte ese campeonato Claro que sí Y también Demostrando la experiencia El profesionalismo Arriesgando la vida Arriba del cuadrilátero En un ring Que no está en condiciones Está mojado Se resbalen Y todo eso ¿Qué dice al respecto? Porque hubo aficionados Que decían que esto no era lucha Pero a subirse arriba El cuadrilátero Con un ring mojado ¿Qué puede decir de esto? Claro que sí Bueno Yo no escuché que dijeran Que no era lucha Porque el público Supo reconocer El profesionalismo Que tenemos nosotros Ante todo Nos debemos a nuestro público No importa de donde vengamos No importa de donde seamos Me gustó el público de aquí De La Perla Tapatía Este es un público Que sabe de lucha Lo demostraron Coreano El nombre de Azteca Por eso digo Te crees un buen luchador Giro Ven Ven Dos veces te caíste Arriba del ring Resbalándote por la lluvia Ahí se da cuenta Ahí nos damos cuenta Que ni siquiera sabes Caminar sobre un ring Entonces ¿Qué te digo? Ponte a entrenar hermano Y cuando quieras Yo mismo vengo Por tu máscara Por tu campeonato Como quieras Y en el estilo que quieras Sea ras de lona Sea aéreo Sea extremo Sea hard cut En el estilo que quieras El Rey Azteca Jr. Es un luchador completo A eso mucho Tus palabras Ya está mi ahora Celconce Yo lo dijo Rey Azteca Para las cámaras De Celconce De Celconce De Celconce De Celconce